Yahweh es mi luz, mi salvación, a quien temeré Yahweh es mi fortaleza, mi canción, de quien tendré miedo Aunque vengan malhechores, mis adversarios caerán Aunque un ejército se levante, en mi corazón pasará Una cosa he buscado, en tu casa quiero habitar Para contemplar tu misericordia, en tu templo alabar Él me oculta en su pabellón, en un día del mal En lo escondido de su tienda, sobre una roca me levantará Aunque se alce la guerra, mi confianza no se irá Oplendaré en su tabernáculo, con trompetas cantaré Alabanzas a Yahweh, mi voz oirá Oye, oh Yahweh, clamo a ti Mi misericordia, respóndeme Busco tu rostro, oh Dios No escondas tu luz de mí Aunque mi padre y madre me den, tú me recogerás Enséñame tu camino, guíame la verdad No me entregues a mis adversarios Testigos falsos se han levantado Pero he creído en tu bondad En la tierra de los vivientes Espera en Yahweh, sé fuerte Deja que tu corazón sea libre Espera en Yahweh, tu salvación llegará así Si eres plena en Yahweh, con fe y valentía Tu luz y tu salvación Siempre en ti encontraré Oh Dios, oh Yahweh, clamo a ti De misericordia, respóndeme Busco tu rostro, oh Dios Busco tu rostro, oh Dios Busco tu luz de mí Otra vez, clamo a ti De misericordia, respóndeme Busco tu rostro, oh Dios Y escondas tu luz de mí